Muy buenas amigos y amigas de YouTube Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom For Glass Y en el anterior capítulo ya terminamos la exploración del Templo del Rey del Mar Consiguiendo la última carta náutica La carta náutica del noreste Como que el video que grabé fue tan largo que lo dividí en dos capítulos Cosa no muy rara para mi Y ahora si nos vamos al SC Lineback Ya tenemos todas las cartas náuticas Sabía desde el principio que solo tú podrías llegar hasta aquí Apresurémonos y vayamos a por este metal puro Desde luego vamos Pues sube a bordo La map nos llama Y vamos a navegar Por última vez Bueno desde el siguiente destino La isla del noreste Pero no sin antes visitar a nuestro viejo amigo Terry A lo mejor tenga algunas nuevas piezas de barco o cosas por el estilo Así que voy a hacer un corte La verdad es que no tiene gran cosa en su tienda Y ahora vamos a dibujar el símbolo para ir al mar del sureste Sí Y le escribí Este símbolo nos lleva Nos lleva a un lugar cercano a la isla Nevada Y todavía quedan algunos tesoros pendientes por pescar Pero no voy a hacer eso No Quizás aproveche el viajecito para Para pillar uno Y ahí viene Voy a cortar Y no fue Bueno me costó bastante Pero no se dañó No recibí ningún rasguño Milagro No recibí ningún rasguño de milagro O quizás Sí De milagro Y con eso Perseguimos más arena vital Sí Los tesoros pueden ser Piezas de barco Los mismísimos tesoros O incluso Un Más arena Para el reloj espectral Lo cual Hace que duremos más tiempo En el templo del rey del mar No sé por qué no lo he pillado antes Pero vale Eso da igual Y llegamos Al mar del no deje Antes de nada Nos vamos a la balandra viajera Todo a estribor Aunque Aunque pensándolo bien Voy a parar un ratito Y a dar una vuelta A dar una vuelta Hacia el barco Sí Sé que me estoy dando Me daría una vuelta Pero mejor eso Así para A ver si encuentro una rana Para transportarme Y no está dependiendo Del punto Más cercano Hacia la ¿Cómo decirlos? Hacia donde está Hacia la En un punto cercano De la isla De la isla nevada Y mientras hablamos Me parece bastante curioso Que el Que el dueño De los Ah Aquí están los tiburones Perfecto Nos van a estorbar El camino No me va a dejar Ir por una rana Dorada Bueno ¿Qué más puedo Despedir? No me va a dejar Un tiburón Fuera Y Ah Muy tarde Bueno Le he dado Y no encontré La rana De teletransporte La rana Dorada Antes de que Primero Me deshago De los Octorox Después de los Chuchus Y luego Me encargo El grandote Y listo Vamos a Ahora sí Ahora sí Ahora sí Te atiendo A ver Ya está Listo Para atacar Sí Y Volteó rápido Esos monstruos Con escudo Son Fastidio Pero Acabamos con él Primero La rupia Y Después Salir Ha sido Increíble Me has dejado Sin habla Hacía mucho Que no veía Una demostración Así ¿Qué te han hecho Que te han hecho Esas cosas Debes de tener Un corazón De lo más puro Sin duda ¿Qué? ¿Yo? Mi nombre es Van No merece la pena Decirlo En serio El hombre de las sonrisas Así es Como me gustan Que todos me llamen ¿Cómo te llamas tú? Jonathan Ja 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 Bonito nombre Bueno Jonathan Te considero mi amigo A partir de ahora Ja 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 Y Vamos a hablar con él Oh Lo siento mucho Fuiste tú quien me ayudó ¿No es cierto? Debo hacer algo Para agradecértelo Claro Te daré un regalo ¿Quieres algo misterioso O algo normal? Pues sí Solo ven los honestos Aunque livianas Las dejaremos en el Se dice que un hombre Un héroe de antaño Fue quien Vistió Antes esas ropas Cuentan que son portadoras De un De la verdad Misterioso Sin duda Ja 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 Me siento generoso También te daría Ese algo normal Un mapa del tesoro Y Justo En ese mismo En esa misma En ese mismo mar Es un trozo Es un trozo de papel Corriente y moliente ¿Puedes usarlo Para su natal Al narizo Para hacerte Un sándwich de papel? No es muy nutritivo Pero podría estar delicioso Ja 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 Bueno Vaya lo que Este tipo Ignora Es que es un mapa El tesoro Ahí podremos encontrar Tesoros Como piezas De barco Ahorita vuelvo Y ahí va La rana Resulta que estaba Lejos de las rocas Y listo Vaya buen tiro Y Llegó el momento De ya sabes que Dibujar El símbolo Z Una Z Listo Ya Si Lo noté bien Y listo Misión cumplida Ahora Vamos al mar Del Noroeste Ya verán por qué Y Vamos a hablar Con ese Man ¿Qué es esa sensación? Yo Puedo sentirlas No me digas Que las portas contigo No trates de ocultarlo Soy el héroe Y puedo sentirlo Siento la Pura luz que emanan No pueden ser otra cosa Que Las ropas Que solo ven No son estos La verdad que sí Sabría que Alguna forma Habría alguna forma De conversarte Para que me Entregaras Esos ropajes Solo una pieza Solo una pieza Coleccionista ¿Saben? Los fans Lo adorarían Llevo toda la vida Buscándolos ¿Para ti? Si Sabía que eras Un buen joven Suelo Después de todo Ejem Quiero decir Gracias Eres muy amable Toma esto Como agradecimiento Y Conseguimos El catalejo No Espera Ahí va Es solo un Caleidoscopio Menudo chasco De momento Lo dejaremos En el inventario Es algo muy valioso Que tomé prestado De mi pequeña hermana Era broma Me la encontré Por ahí En uno de mis viajes Aún funciona Así que Igual Te sirve Todo tuyo Y listo Ahora Ya Hemos cumplido Con nuestra misión Y ahora Bueno Mientras tanto Voy a ir a A la isla Ignota Por alguna Ya que estamos aquí Ya veo Donde Está El tesoro El objeto Que voy a Pillar En esa isla Claro Y en la isla Banan Digo En la isla Ignota Encontraremos El cristal De valor Y con este Van 15 Y falta 5 de Valor Y 4 4 de sabido Día Y 4 de poder Para así Completar los 20 Y ahora Si Vamos a ir A la isla Del Sureste Y Vamos a subir A bordo Para serles Sinceros En la primera Es en esa partida Que subo A la balandra Oh Oh Que extraño De repente No veo Nada de nada Oh Mmm Pero que grosero He sido Formo parte De la tribu Oh En serio Vengo del otro Lado del mar Del reino Más Para allá En busca De tesoros Si tienen tesoros Que les gusten A los Más Parallenses Te los Compraré Te pagaré Mucho Por Más Y Me imagino Que hay uno Que no tiene Catalejo Así que Vamos por él Mmm Oh Menudo Que tienes ahí Podrías dejármelo un momento Claro Oh Ahí Ahí tiene mi nombre Mira Está por detrás del pequeñito En pequeñito ¿Lo ves? Ese es mi nombre Heger Heger Hogan Hogan Duggen Duggen Ay Me Me he mordido la lengua En fin Parece que me pertenece Que esto me pertenece Así que gracias por devolvérmelo Acepta este obsequio Como muestra De mi gratitud Oh Tranquilo Me lo encontré Por ahí tirado Y tenemos El cuaderno de apuntes Está hecho un asco De momento Se lo dejaremos En el inventario Lo voy flotando Entre las olas Y decidí recogerlo Me gustaría dárselo A su Verdadero dueño Pero va a saber Quien es Y Ya sé Quien es Así que nos vemos En el mar Del suroeste Y Ahí tenemos Otro barco Ah Y ahí están Los enemigos Ahí Los piratas Ahí Abordados En el barco Y Acá Y derrotamos A esos Mini Grims Ahora solamente Le queda el grandote Y A ver Si le damos Bueno Casi le doy Sin Mucho Sin mucha tregua Y acabamos Con ese Grandote Ay 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 Oh He debido De quedarme Dormido Si Bueno La verdad Es que Me ha dado Un ataque De generosidad Y he estado Recogiendo Por ahí Cosas Para ti Toma Ese tesoro Que encontré A la deriva Ya te haré Más cosas Una escamas Ahora Uno más Ya no tengo más Pero supongo Que con eso Ya serás Más que satisfecho ¿No? Jejeje No hay nadie En este mundo Que no se alegre Cuando le dan un regalo Y Le damos Oh E Ese cuaderno Que llevas ahí No es ese Mi cuaderno De apuntes Si Mira Si hasta tiene Mi nombre Mi ave Si Es el mío No cabe duda ¿Quieres Darme el cuaderno De apuntes? Si Igual no lo necesito Para nada Bien Con esto Evitaré que mi superior Se pase el día Gritándome Muchas gracias Sé que no es mucho Pero Acepta esto Y Conseguimos una castaña Bueno A mi no me gusta mucho Pero hay quien Considera Esas castañas Un verdadero manjar Jejeje Dicen que son perfectas Para las travesías marinas Y ya me imagino Para quien Se la voy Quien Para quien Va Esas castañas ¿Y el viejo Trottamundos? El viejo Trottamundos A partir de En busca De nuevas aventuras Puedes enseñarme A mi Todas tus capturas A partir de ahora Veamos Sí Parece que no Parece que el viejo Trottamundos No está Pero Aún queda Aún tengo mucho Que hacer En la isla Banan Y esta Veamos A ver Perfecto Ah Claro Y Dentro de ese cofre Un cristal de poder Y listo Y listo Me pregunto Donde Este fue El viejo Trottamundos Y yo que le iba a dar Una castaña Pero bueno Creo que es el momento Para dejarlo por ahí Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego